El tercer avance dominicano de los mellizos de Minnesota, Miguel Ángel Zanó, todavía no comienza a realizar actividades de béisbol y está mejorando lentamente la lesión en la espinilla izquierda que lo tiene fuera desde el 19 de agosto. Zanó, quien sufrió el percance al golpearse con un faute el 18 de agosto, no viajó con los mellizos durante la gira de ocho juegos con el fin de seguir rehabilitándose en el Targelfield, pero todavía no ha corrido ni jugado defensa, lo que significa que no está próximo a volver. Era elegible para salir de la lista de lesionados el miércoles. Las molestias en la espalda que han afectado la temporada de Miguel Cabrera y que lo obligaron a salir del juego el lunes en Colorado podrían convertirse en un problema crónico, consideró el manager de los Tigres de Detroit, Brad Asmus. Cabrera, quien tampoco jugó el martes, reconoció que la molestia han sido recurrentes. Esta temporada va camino a terminar con promedio por debajo de puntos 300 por primera vez desde el año 2008, cuando batió 292 con 37 cuadrangulares y 127 carreras empujadas. Este año liga para puntos 253, 64 puntos por debajo de su promedio de por vida. En por lo menos un par de oportunidades, los chanquis han ponderado la posibilidad de que Aaron Josh reciba inyecciones de cortisona para tratar su adolorido hombro izquierdo, pero se mantienen optimistas de que unos días libres sean suficientes para amilanar los problemas que han afectado la producción del novato en la segunda mitad de la temporada. Josh todavía encabeza la liga americana con 37 cuadrangulares, 97 carreras empujadas, puntos 581 de slugging y 96 boletos. Pero Josh, desde el juego de estrellas, liga apenas puntos 179 de 145, 26 con 7 cuadrangulares y 16 remolcadas. Joanna Tam, un icono de los mellizos durante varios años, está listo para decirle adiós al béisbol. Los mellizos anunciaron que el líder de todos los tiempos de rescates de la franquicia sostendrá una rueda de prensa para anunciar su retiro el viernes a las 3 de la tarde en el Targelfield. Nathan, de 42 años de edad, fue convocado a cuatro juegos de estrellas y fue el cerrador de los mellizos desde el 2004 hasta el 2011. En el 2009, ganó el premio del relevista del año luego de salvar 47 partidos y registrar una efectividad de 2.10. El diestro dominicano Reinaldo López podría estar cerca de reintegrarse a la rotación de los White Sox de Chicago. López, quien ha estado fuera de acción por una lesión en la espalda, tuvo su segunda sesión de bullpen el martes en el Targelfield. Su primera sesión se llevó a cabo durante el fin de semana. En par de aperturas por Chicago en agosto, tras ser convocado desde AAA, el oriundo de San Pedro de Macorís permitió ocho carreras en diez entradas y un tercio de labor. El equipo tiene previsto evaluar a López en los próximos días para decidir cuál será el próximo paso para el quisqueyano. La trayectoria de Alfonso Soriano comenzará a recibir el reconocimiento público en su país cuando el Salón de la Fama del Deportista Petro Macorizano lo lleve a la inmortalidad en el ceremonial el próximo 10 de septiembre. Así, Soriano iniciará el recorrido hacia otra meta más elevada que deberá conseguir en los años por venir, su exaltación al pabellón de la fama del deporte dominicano. El nativo de esa ciudad será inmortalizado en el ceremonial que se llevará a cabo en el Salón Don Francisco Comarazami de la Alcaldía Municipal a partir de las 10 de la mañana con el patrocinio del Ministerio de Deportes, la Alcaldía de San Pedro de Macorís. Los Toros Celeste anunciaron las contrataciones del lanzador Elite Villanueva y del inicialista Christian Walker, quienes estarán con el equipo desde el principio de la venidera temporada 2017-2018. El anuncio fue hecho por Stanley Javier, vicepresidente de operaciones del equipo romanense, quien previamente había informado de las importaciones del receptor Austin Wines y el abridor Brian Evans. Desde la ciudad de Nueva York, para el programa Buena Noche a través de Teleuniverso Canal 29, pa' que te enteres con Raquel Infante. ¡Suscríbete al canal!